muy bienvenidos a mi canal gente del alo oscuro de la fuerza aquí estamos con un capítulo más de game soul y hoy vamos a farmear un poquito y hacer las misiones secundarias en fin también tengo que darle las gracias a lunatico 78 porque me dijo que cogiendo 22 trozos de carne y una calabaza haces esto vale el guiso este quiso de carne a la lube ni a lo venía o lo venía o como se diga vale ya sabéis que estos nombres a mí que no en fin pues muchas gracias por decirme la receta esta porque yo no tenía idea y ya está en fin vámonos a hacer cositas y demás vale llevo todo esto tengo que hacer daño con dagas vale nos piramos y miren hasta la de nivel 2 básicamente para coger mucho más cobre no es y ya está no tú no de nivel 2 por favor ahí voy a intentar pasar de abrir cofres y de abrir tonterías no quiero coger cosas que no quiero porque ya me conocéis y cojo de todo si cojo de todo el gumeo es poderoso en mí y yo rapiño todo todo lo que veo en un cofre me lo llevo me interesa o no me interese si soy así vengo por una cosa tranquilo vas a coger de todo menos lo que quieres vale a ver vale creo que con dos dagas tendré más que suficiente para el tema de coger y hacer el daño vale ahí arriba hay un señor que está muy enfado con la vida hay un señor muy enfado con la vida y yo paso de su culo nunca mejor dicho pero bueno a ver un poquito más ahí la pregunta es ¿y si es el señor que me ha cruñido o es otro? vale este es un oso el señor que ha cruñido está ahí al fondo vale coge de esto que mejor ayudarme a un stack que no ayudarle a nada vale muy bien bueno vale todo el mundo me quiere muerto claro que sí guapi hola señor ¿todo bien? creo que sí todo maravilloso maravilloso mira cojo esto primero del suelo y si puedo meterme aquí justo aquí cual del paraguay vale y ahora voy a intentar ir a gachaete ir a por este vamos allá ahí bueno a lo mejor la veo con un cofre pero esos cofes que sean facilitos los que están protegidos por lobos o por o por algún bicho así facilito paso de los olvidados si bueno de momento todo guay eh no eso no es guay que se rompa el hacha no es guay vale tengo un maldito tengo que ver lo que hay arriba porque tengo que coger ese cobre a ver a ver que me vea este ven aquí vale hasta luego cocodrilo ay madre tengo dos cofes juntos dos cofes juntos voy a llamar la atención de este dos cofes bonitos juntos vale listo y arriba un maldito y un leproso vale espérate que veo otro cofre junto en serio juego tú estás de cachondeo ¿no? sí estás de cachondeo me pone tres cofes juntos es lo que he dicho yo que no voy a abrir ningún cofre pero sí ya y yo me lo creo vale señor déjeme tío déjeme bueno vamos a romper la daga es que yo soy especial sí yo soy especialito yo soy especialito y al final cojo de todo menos lo que quiero coger vale a ver es que estoy por cogerme esto esto también y aquí esto pues que me cago en todo lo que se me nea bueno vamos a ver el siguiente cofre y venga ya hombre todos todos jolines todos los cofes juntos todos los cofes juntos claro que sí claro que sí guapi claro que sí me encasos en todo lo que se menea nada más pero tampoco es que hay ganada interesante en los cofes ¿eh? ay vale no hay nada así interesante en los cofes dichosos ay que no puedo pasar por aquí a ver a ver para que sí a ver esto ha quedado los cofes dices los cuatro juntos pero luego dentro de los cofes así interesante interesante poco poco a poquito mira esto sí miércoles mira deja esto me llevo esto ay me vio a ver ¿qué es eso de ahí arriba? un depreso bueno vamos a beber de esto corre corre sidiado corre 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 ah mira el libro eh sube de capacidad por un nivel de vista de cuervo vista de cuervo no sé si lo tengo nivel 1 vale me voy ahí se rompió a ver voy a esto por un lado eh los libios vista de cuervo vista de cuervo así tengo nivel 1 vale así que me llevo el pantalón es de de cobre vale guay venga vamos ahí vamos poco a poco sí yo puedo con todos estos maleantes a ver voy a poner el lobo vamos a poner el lobo bueno a ver a ver si me da cuero bueno dame queco pero me gustaría que me diera carne 15 vale ay a quien quiero engañar es que siempre cojo de todo claro que sí ay sabéis que voy a hacer vamos a ver vamos a dejar esto aunque me duela voy a dejar también las semillas también si tengo dos huecos más y bueno ay me da tan igual bueno yo estoy doy con la daga eso está bien eso está bastante bien lo que voy a cambiar a esta sí cambianme a esta y así por lo menos gasto esta y que sea lo que sea vale venga ay maneta megua che maneta megua es que a quien quiero engañarse es que siempre estoy igual quiero coger una cosa y al final me lleno los bolsillos de otra cosa venga pa' acá nada me acabo de gastar esto para tener más espacio y ya está ay caray llévatelo vamos a dejar también esto para tener más espacio vamos a hablar por los venados que es carne ay me he olvidado de coger los perros leches soy tonto para hacer la misión de los perros el año de las mascotas soy tonto es más acabo de leer ahora la misión si eso voy por casa otra vez y ya está y la cojo es la costumbre ya os digo la costumbre es que no uso mascotas no uso mascotas y la costumbre de no usarlas la costumbre de no usar las mascotas y ya me da pues eso pues actúo pues de normal y me pasó también en el Arduino cuando jugaba la mascota llega un momento que cuando yo quería mi golear quería llevarme el perro por ahí y luego ya cuando tenía ya mi golear el perro no lo usaba curiosidades pero bueno vamos por aquí bueno a ver vamos a matar estos dos es experiencia así lo tonto lo tonto venga señor muérase ahí sucumba ante mi mi cosa esta muérase aquí agachado pero como tengo dedos mazapanes yo toco el botón sin darme cuenta y ya fui de espátagos y no sé si le doy no le doy bueno poquito a poquito venga cogemos más cobre bonito y todo se rompió que ahora que estoy guapi vale ahí vamos venga bueno pues creo que más o menos me hemos formeado bastante ya os digo es que se me pasa lo mismo quiero una mochila más grande y aunque tuviera una mochila más grande estoy seguro que todo lo que dejo en los cofres me lo voy a llevar o sea es que yo creo que tengo el objetivo es cogerseguir cobre y al final cojo de todo menos cobre sí porque soy especial ay maleta me guache vale eso por un lado eso por ahí no hay nada vamos a coger esto no que lo sabía que lo sabía que iba a golpear ahí bueno puntitos a puntitos todo va bien creo que he cogido ya todo el posible cobre que podía coger porque ahí es el señor enfadado de la vida vale cogemos todo eso hemos limpiado el map prácticamente hemos limpiado el mapa en fin voy a poner la mascota cógete el aspecto del suelo que son un puntito y cinco de experiencia venga ahora lo más si aquí una roquita más y otra más este es un peal uy un calamero uy un calamero uy un calamero sí ay me da tengo guapo vale me da aquí lleno ya tengo todas las piedras ya a full bueno pues voy a poner la mascota aquí yo es que me he olvidado completamente de ella de no usarla dos horas después vale vamos para allá después de haber cogido la mascota de dejar todas las cositas en su lugar más o menos volvemos aquí vamos a darle caña ay bueno a ver cabeza intenta no coger las cosas de los cofres por favor vale intentando cogerlo vamos morder el culo ay es que mira mira ya estoy viendo un cofre ahí no sé lo que con qué estará protegido un oso es que esto me lo me hay una bruja por aquí también venga venga mátalo mátalo tú morder el culo venga venga morder el culo ataca ataca muy bien te has ganado las lentejas a ese tengo que pegarle si no me va a facilidad vale el perro ha subido el nivel creo a ver hay una bruja por aquí no tengo armas suficientes es para darle amor vamos a por este lobo pero bueno voy a intentar darle amor a la bruja no sé dónde está pero bueno mira mira esto es bonito esto es bonito otro librito de estos me llevo esto y ya veo lo demás defensa en la en la multitud tengo ese defensa sí lo tengo vale nivel 2 ala creo que puede estar la bruja arriba viene algo mira tío no 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 tengo la madura de echar un un riñón paso de tu culo ay no sé si lo he cortado pero lo he dicho antes en la primera vez que he ido al mapa ningún npc y esta segunda vez toma npc toma npc venga venga guapi toma npc que te gustan sí en todo lo que se menea juego del copón no 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 vale 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 digo vas en un olvidado no vamos a ver dónde estás hermosa no sé yo esto cuánto mete 12 el otro corre corre forescore mira cuánto viene se le ha cargado se le ha cargado el perro si se le ha cargado el perro si te quiero no sé cómo se llama el perro tu mascota está cansada no me digas tío ya se ha cansado pero bueno ha hecho su trabajo ha matado a la viuja si si le pudiera dar ahora mismo carne no pero bueno está cansadito ha hecho su trabajo creo que se ha cargado a la viuja eso está genial si se le ha cargado a ver tonto de capirote si has hecho esta armadura úsala no me da no me da incienso hija del mal hija del mal bueno pero no pasa nada no pasa nada ay qué mal bueno pues tendrán que usar otro perro ya ya seguiré jugando con las mascotas ya seguiré jugando con las mascotas y a ver cuál uso y a ver si completa la misión esa creo que miré a lo mejor a los zonas de nivel 1 para intentar completar la misión de daño de mascotas vamos aquí vale sigo ahí muy bien coge más cositas del suelo la cuestión es que he abierto el cofre este ya ni me acuerdo así vale vale me guau los amigos de los niños los amigos de los niños venga rompete todo rompase todo por favor a ver abajo es un lepreso no pasa nada esto es un lobo pero un lobo gigante a ver qué hay aquí no espero que hay en cosa ahí estamos vale yo voy a seguir buscando cobre que es lo que interesa y ya está vale creo que nos voy a dejar ya por aquí siguiente capítulo ya continuaremos siguiente capítulo pues no sé lo que voy a hacer si irme al al calabozo porque el calabozo mire el lunes porque hay que ir al nuevo boss y como no tengo cofre pues corre no mires atrás no me toquen los huitos no me toquen los huitos por favor señor no me toquen los huitos también llamados calabrines se llaman de muchas formas en fin gente cojo esto y ya fuera de cámara termino de farmear la zona y y ya está así que bueno ya sabéis lo típico si os ha gustado el vídeo dadle un like suscribiros comentad y todas las cositas bonitas y si tenéis consejos que darme ya sabéis son bien recibidos así que solamente deciros que un saludo son buenos ser felices y adiós no me toquen ¡Suscríbete!